Bienvenidos a una nueva entrega de la Academia Mets Warrior Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitex que es un canal dedicado a los juegos de mesa y a esta serie de vídeos dedicados a aprender cómo se juega a Battletech ya os enseñamos el unboxing de lo que era la caja básica seguimos esperando que nos llegue la caja de inicio y hoy os vamos a explicar los primeros pasos para entender cómo se juega a Battletech es bien sencillo, os vamos a contar las fases del turno simplemente las fases del turno, es algo muy sencillo tenemos cuatro fases en el turno la fase de iniciativa, la fase de movimiento, la fase de combate o de ataque como la queráis llamar y la fase final, son cuatro fases en la fase de iniciativa cada jugador cogerá dos dados de seis y hará una tirada el valor más alto, normalmente Battletech se juega un uno contra otro, dos bandos pero la verdad es que nada impide que pueda haber mucho más porque la partida se te va a alargar considerablemente cuanto más gente participe más se va a alargar lanzamos los dados, todos los jugadores y el número más alto es el que gana la iniciativa luego el número más bajo, el siguiente, el siguiente, el siguiente si solo jugamos con dos bandos, pues bueno un bando es el que tiene la iniciativa y el otro el que no una vez que hemos hecho estas tiradas y ya sabemos quién tiene la iniciativa pasaríamos a la fase de movimiento aquí tiene que mover primero el jugador o el bando que ha perdido la iniciativa esto puede resultar un poco quizás a veces contradictorio si no estamos habituados a los juegos de mesa o a este tipo de juegos pero mover después tiene mucha ventaja porque hay que tener en cuenta que el enemigo ya ha movido por lo tanto yo puedo mover en consonancia lo que él ha hecho siempre le puedo buscar las cosquillas así que lo que haríamos es el bando que ha perdido la iniciativa movería una de sus unidades como estamos explicando en las reglas básicas la unidad siempre va a ser de momento un mech un battle mech el que ha perdido la iniciativa movería uno de sus mechs el que ha ganado movería uno de los suyos otra vez el que ha perdido y así hasta que todas las unidades se hayan movido una vez resuelto el movimiento ya estaríamos en la fase de ataque con armas o a fase de combate aquí lo que hacemos es empezando también por el que ha perdido la iniciativa declarar con cada battle mech con cada mech que ataque va a hacer y con que armas lo va a hacer tú no tienes por qué atacar siempre al mismo pues puedes decir con mis misiles voy a atacar a aquel que está muy lejos y con estos rayos lasers de alcance medio voy a atacar a esta otra unidad que tengo más cerca dices a quien vas a atacar y con que y esto se va resolviendo uno detrás de otro vamos apuntando y sabiendo que es lo que va a hacer cada uno después hay que resolver los disparos es decir habrá que hacer los disparos aquí el orden se puede seguir manteniendo el orden de iniciativa porque aunque como veis nos vamos turnando continuamente es decir primero mueve uno luego mueve el otro uno dice que va a atacar a que va cuáles son sus objetivos y con que les va a atacar luego lo hace otro y aquí a la hora de hacer las tiradas daríamos las tiradas del mismo modo primero uno y luego otro pero digamos que en el mundo real vale en la simulación que estamos haciendo del universo de Battletech todo eso es simultáneo es decir el mech se está moviendo a la vez que está apuntando y está disparando es todo a la vez por lo tanto haceríamos nuestras tiradas veríamos que éxitos tenemos y aplicamos el daño y pasaríamos a otro a otro mech realizamos las tiradas de los ataques que hemos elegido y apuntamos el daño que vaya causando si por lo que sea en esta fase debido a los impactos que recibe un mech ese mech es destruido eso todavía no tiene efecto es decir aunque haya sido destruido antes de que él dispare como estamos digamos representando una situación simultánea todavía no es destruido hasta que acabe la fase al final de la fase ya resolvemos todo el daño y si ya hay un mech destruido pues entonces sí queda destruido es la forma de representar que todo es simultáneo y luego tenemos simplemente la fase final que es volver a empezar este estas cuatro pasos de de fases de de la estructura de la ronda y ya está y vamos repitiendo este tipo de estructura a lo largo de las distintas rondas hasta que alcancemos la condición de victoria la condición de victoria ¿cuál puede ser? pues eso ya depende del escenario que estemos jugando no las podemos inventar hasta nosotros mismos puede ser pues quiero controlar esa fábrica abandonada que hemos encontrado donde todavía está operativa y puede fabricar por ejemplo mechs pues estableces unas condiciones de victoria y el que lo consiga ya está puede ser simple y llanamente destruir al enemigo ya está hay que destruir al mechs del enemigo y fuera lo que queráis de hecho hay escenarios si buscáis por internet seguramente encontraremos y si no pues ya buscamos nosotros si encontramos alguno también más allá de los que vengan en la caja en la caja básica y esto es todo por el momento no os perdáis el siguiente vídeo donde os contaremos ya en detalle cómo se realiza el movimiento y no olvidéis que lo que os estamos contando son las reglas introductorias es decir luego esto si pasáis a digamos al juego completo con Battlemechs pues tiene alguna fase más tampoco gran cosa pero tiene más cosillas ¿vale? así que nada muchas gracias por estar ahí cadetes y mechswarriors si no estáis suscritos al canal aprovechar y suscribiros le dais ahí a esa bola negra que es nuestro emblema y así no os perderéis nada de nada ni de BattleTech ni de otros juegos de mesa que pasarán por el canal muchas gracias por estar ahí gracias gracias